¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, parceritos? Aquí hoy, una vez más. Bueno, ya apareció en unos canales de paraíso y lo conocerán. Yo sé que lo conocen. Es que el profesional de aquí de Colombia, Felipe Vázquez. Bueno, parceritos, hoy vamos a jugar un juego de skate de piso contra Felipe. Yo sé que me va a dar la pela porque el man es muy teso, muy pro. Y nada, o sea... Y nada, o sea... Y vamos a disfrutar esta patinada. Le voy a decir un parcerito que nos grabe los truques. Ya se está haciendo tarde. Vamos a dejarlo de rampa o lo de barando o cajón para otro día. Breve, entonces... Bueno, el parcerito filmer es The Chemical Day. Sigan el canal de estos parceritos. De Chemical Day. Es unos locos ahí que la pasan haciendo retos de skate. Chimba, chimba. Breve. Es que el tiro es retroilo. Vamos a... Ay, sí, lo hicieron. Nooo. Breve. Pero papi, pídele las alas de este para que sea rodando. ¿Sí sabes grabar por eso? Yo a ver. ¿Cómo sabes? Aprende. Es fácil. Esa mierda va a abrir el resto. Ah. ¿Sabe qué podemos hacer? Es la primera vez que estamos usando esta GoPro. Yo estoy usando esta GoPro para este capítulo. Voy a pasar al celular porque Felipe no hizo el truco por estar pendiente de este perrito. Porque hasta ahora estás manejando una GoPro. ¿Y qué pasa, pero? Pues que estás muy lejos y toca estar cerca. Entonces Felipe estaba pendiente de que usted estuviera cerca del truco. Entonces vamos a pasar al celular para no hacer complicada la esta. Es un arma. García. Si, sí. Sec yearLAN. Un paréntico. Sí. Etra. Un paréntico. Hú. Es un paréntico. ¡Mm toco! Dejufa. Sí. ¡Exiesta! ¡Gracias! Métamelo al bolsillo ¿Qué pasa con tu espalda? ¡Inhalte! 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 ¡Ay no! ¡Ay! ¡My 2 goles! ¡Gracias! Oh Oh Shit ¡Vamos! es una zorra patinando y eso que me hizo los más gonorreas que son hoy que hace volando normal no bueno parceritos les dejo el instagram de felipe por si obviamente lo quieren seguir de le follow y espero que les haya gustado el vídeo disfruten de la patina para todos ya saben motivados en las calles patinar producir y pura diversión nos vemos en una revancha de pronto de cajón de baranda y de rampita que es lo que me gusta echar toda la energía felipe suscríbase al canal denle like compartanlo si es de su agrado y nos vemos hasta otro juego de skate él está pendiente la segunda parte ya saben hola si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo pues dale a la campanita que esperas dale a la campanita pero si no